A la ló, le, le, le El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito A la ló, le, 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 Se escucha un silbito Aló, aló Ya me cansé de pelear, de correr Ahora quiero cantar Mi mamacón Que está sabroso para bailar Aló, aló Que está bien divertido para cantar Aló, aló A todos los latinos te di cuelzo Aló, aló Al brosque se votó con su guaguaco Aló, aló Al baño de Manhattan también le canto Aló, aló Esto lo compuso Justi y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló, aló Aló y aló Dilo, rumberito Ahora sí que vamos a atacar ¡Oh, ya, ya, oh! Linda melodía Linda melodía ¿Verdad que sí? Aló, aló Aló, aló Oh, melea Se escucha este ritmo sabroso Aló, aló Aló, aló Aló, aló A todo el que le guste con mucho salsa Aló, aló Aló, aló Que digan, que digan que está bien buena Aló, aló Palante rumbero Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló A todos que vengan y aprecian este coro Aló, aló Porque es fascinante y bien divertido Aló, aló Aló, aló Mi gente grita con orquesta millón Aló, aló Ahora sí sabemos que está buen tiempo Aló, aló Y le brindamos salsa y control Aló, aló Ya se va